El fútbol es un deporte maravilloso que no para de sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos. Algunas de ellas pueden llegar a impactarnos o causarnos gran admiración. Es por ello que hoy te traemos las jugadas más habilidosas en el fútbol. Y empezamos con el futbolista del Napoli, Baratshela. Fíjate cómo el futbolista Giorgiano logra eludir a tres rivales y limpia el campo con la pelota en su posesión, ganándose así el aclamo del público. Este delantero tras estar ajustado sobre la línea del córner, logró realizarle un pequeño caño al defensor, pero más allá de eso fue sancionado por una falta en ataque. Vaya, pero ¿con qué categoría salen jugando estos futbolistas del Liverpool? Donde el inglés Alexander Arnold toca la pelota de tacón con su compañero haciendo una pared. ¡Qué calidad la del argentino Enzo Fernández! Por la manera en cómo el futbolista del Benéfica logra sacarse de encima a un rival pisando la pelota y pasándola de taco a su compañero. Gundogan pareciera que tuviera ojos en la nuca, pues al alemán supo a qué dirección iba a acercarse su defensor por la espalda, y este giró hacia el lado contrario para burlarlo. Nuevamente Vinicius demostrando su inteligencia y astucia con el balón, al recibir el pase y dejar correr la pelota entre sus piernas para superar la marca de Juan Foyt. Ahora este chico futbolista que tras recibir el pase largo y quedar mano a mano con el guardameta, este decide eludirlo con un amague que deja roto al portero. Nuevamente hablamos de Varasgelia. Debido que el Giorgiano nos dio esta muy bonita demostración de su fútbol, tras bajar la pelota sin dejarla picar. Este hombre está loco. Tocamos ahora una antigua joya del fútbol, como lo es Stefan El Sharaoui. Debido a que el italiano dio un destello de su calidad, con un amague se sacó de encima la marca de su rival. ¿Con qué calidad el futbolista del River Plate logra bajar esa pelota, haciéndose de su control y pasando a su rival? Ahora tenemos a este futbolista de la liga brasileña, que nos demostró sus dotes con el balón tras pisarla y hacerle un túnel al rival, dejándolo completamente desparramado. Este futbolista se veía acorralado tras la marca de dos rivales y por la raya final, pero fue bastante creativo y habilidoso al pasar la pelota de tacón entre ellos dos, otorgándosela a su compañero. En este momento te hablamos del sueco Alexander Isaac, pues el futbolista del Newcastle nos regaló esta joya de gol. Demostrando su buena habilidad con la esférica, tras realizar un doble recorte dejando a dos futbolistas atrás. Vaya, pero ¿con qué atrevimiento este jugador hizo esto? Ya que como podemos observar, tras recibir la marca de uno de los futbolistas del Manchester United, hace esta barbaridad. Fíjate en este segmento como el Papu Gómez se ríe de Jack Grealish, ganándose así el aclamo del público. ¿Cómo no hablar de el mejor jugador del mundo? Así es, me refiero al argentino Lionel Messi. Pues en el partido de la finalísima versus Italia, el rosarino realizó esta gran jugada, pasándola de pie a pie para burlar a Espina sola. Parece que este jugador estuvo al borde de realizar una falta peligrosa, pero en realidad estuvo bajo su control tras hacerse de la esférica con esta grandiosa maniobra. Parece que Paul Pogba en esta situación tuvo nervios de acero, pues tras observar que se avecina la marca de dos rivales, el francés la pisó e hizo esta locura. ¡Qué habilidad la de Paulo Dybala! El argentino, ya jugando para la Roma, nos dio esta increíble jugada tras dejar la pelota por un previo contacto de taco, perfilándose así para sacar el remate a portería. Ahora te enseñamos a este futbolista que tuvo un gesto bastante categórico, pues tras recibir la marca de su rival, decidió pasarle la pelota por encima para evitarlo. Seguimos hablando de Barastellia. El futbolista del Napoli nos obsequió esta nueva jugada, donde deja muy en claro sus habilidades, tras recibir el pase y dejarla correr entre sus piernas para ganarle la posesión al rival. Este futbolista, con este recorte que aplicó, mandó al rival a dormir. La calidad que tuvo este para poder burlar es brutal. Ousmane Dembélé también se ganó el derecho a estar en este video, ya que en el partido contra el Bayern Múnich por la Champions, al aplicar la velocidad que es característica de por sí, logró dejar desparramado al rival. Claro, también deberíamos hablar del crack brasileño Neymar, y es que en esta jugada también deslumbró, tras dejar correr la pelota y encarar a los rivales para que estos le cometieran falta. ¡Ojo! Este futbolista logró controlar la pelota justamente cuando su rival venía con una plancha, haciendo que este pasara de largo y él pudiera continuar con la posesión. Ahora te mostraremos la calidad de este futbolista tras recibir el pase de Gary Medel, y con un ligero toque para pasar la pelota por encima de su rival. Tocó repasar esta jugada del serbio Josep Gilicic, que encaró a los rivales y la pisó para ganarles la posición de una manera bastante adecuada. No podemos dejar atrás tampoco al brasileño David Neres, y es que el futbolista dio un destello de su calidad, tras superar a dos rivales realizando una elástica ajustada a la línea final. Anthony ahora jugando para el Manchester United, realizó este control bastante exigido y tocando la pelota para superar la marca de su rival. Kevin De Bruyne también demostró su calidad tras recibir esta pelota de espaldas a su marca y engañarlo con un amague yendo hacia el lado contrario. Harry Maguire en sus momentos con el Laser Tears City nos demostró que tal vez si fuera delantero no fuera una mala idea, ya que este subió con la pelota y logró encarar a los defensas rivales llegando al área de gol. Si de jugadores habilidosos hablamos, no podemos dejar atrás a Marco Berratti, y es que el italiano nos demostró sus increíbles dotes en el campo de juego, tras zafarse de esta situación, donde fue marcado por el serbio Dusan Valjovic, pisando la pelota sin dejarla salir del campo. Otra jugada con Canito incluido, tras recibir el pase de su compañero Marcelo, este jugador realizó este delicado túnel hacia el rival que se disponía a marcarlo. Un poco de yoga bonito en la liga brasileña, este futbolista, tras estar ajustado hacia la línea del córner, logró tocar en múltiples ocasiones la pelota en el aire para pasarla por encima de sus rivales y ganar la posesión. Vinicius Junior tampoco se podía quedar atrás, pues el brasileño nos dejó muy en claro de lo que es capaz con el balón, pues tras recibir la marca del futbolista de Leisping, pisa la pelota haciendo que esta caiga al suelo. ¿Pero qué jugada había hecho este futbolista? Pues como podemos observar, pisa la pelota ante la marca de tres rivales, logrando zafarse de ellos provocando la falta. ¿Cuánta calidad de Thiago? Tras dejar pasar la pelota para su compañero, engañando totalmente al rival. La calidad de Luka Modric es algo que no se puede negar, y en este caso se hizo bastante evidente, pues logró pasar entre dos futbolistas del Leipzig, dejando totalmente extrañado al Timo Werner. En este segmento te mostramos un poco lo que es la calidad de Ousmane Dembélé. Pues sí, fíjate cómo el francés deja la pelota de tacón a su compañero Koundé. De nuevo hablamos de Lionel Messi, ya que el argentino pudo crear su propia oportunidad de gol, tras dar este pequeño toque para pasar la pelota por encima de su rival. ¿Qué calidad es la de Leonardo Espina Sola? Tras aplicar una bicicleta y pisar la pelota para pasar entre dos rivales. Parece que Rafinha en esta jugada es bastante pícaro. El brasileño se ganó el aclamo del público tras realizar esta jugada pisando la pelota. ¡Vaya máquina! Se colocan para ponerse de barrera, y el árbitro te hace esto en tus botas favoritas. Pero aún peor, es que el árbitro te haga esto en toda la cara. ¡What the fuck! ¿Pero qué cojones le pasa al árbitro? ¿Se le ha ido la cabeza o qué? Ojito con este pequeño clip del recién fichaje del Real Madrid, el brasileño Hendrik. Pues el chico de tan solo 16 años hizo esta joya de gol, tras alzar la pelota de taco pasándola por encima de su marcador y sacando el zapatazo para abrir al arquero. Y si de calidad con el balón hablamos, pues a Memphis Depay le sobra mucho. En esta anotación que hizo con el FC Barcelona, el neerlandés realizó una jugada de futsal para aguantar la marca de su rival con su espalda y girar para sacar el zapatazo. ¡Hasta aquí ha llegado el video de hoy! Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla. ¡Y haz clic ya! ¡Rápido! ¡Dale bro! ¡Gracias! 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 Gracias.